Hoy hablaremos del Jeremías y también del Dr. Strange en este programa de Halloween en los Buenos Muchachos Radio. Comenzamos. El siguiente programa es apto para todo tipo de audiencia, solo que sus conductores son muy cínicos. Cínico, dícese del experto en cine. Ellos son buenos muchachos. Zona 3 presenta La Crítica, La Recomendación y La Opinión Cuadro por Cuadro. Buenos Muchachos. El pasado, el presente y el futuro del cine y la televisión. Hoy empezamos el programa y espero musicalizar buena parte de este programa de Buenos Muchachos Radio con música clásica. Música muy clásica noventera. Muy, muy clásica. La verdad es que es idea de Enrique González. Enrique nos avisó que el soundtrack y por ende la película de Romeo y Julieta de Baz Luhrmann cumple 20 años. Entonces a él le parecía que era muy buena idea musicalizar el programa de hoy con ese soundtrack. Celebrando. Entonces estamos oyendo a Cardigans. Estamos oyendo Love Fool de Cardigans. Mi recuerdo más, más entrañable de esa película, de hecho es la parodia que le hacen en Hot Fuzz. Ah, sí. Ah, es buenísimo. Sí, sí. Es muy divertido. Hot Fuzz, una película de Edgar Wright. Muy buena. ¿Cómo se llama en español? ¿Super policía? Algo así. Sí, algo así horrible, ¿verdad? Sí. Bueno, oigan, bienvenidos al programa de Los Buenos Muchachos Radio. Un programa completamente en vivo. Un programa en el que hablamos sobre cine y televisión. Tendremos noticias. Hoy tendremos una entrevista muy especial. Así es. Pues rumores. Reseñas. Mucha alegría. Alegría porque viene a gris. Sí. Viene tarde, pero viene. Pero viene. Bueno, Enrique, pues el día de hoy no va a estar con nosotros. Le mandamos un abrazo. Pero su música nos acompaña. Sí, y además también nos encargó poner por ahí una notita que vamos a subir luego a nuestro Facebook. Métanse, escriban, es el facebook.com, diagonal, Los Buenos Muchachos Radio. Tenemos también nuestros twitters. Yo soy Raúl Fuentes y estoy en Twitter como arroba setneuf. Y yo estoy en Twitter como Colve Santana. Ajá. Con K y con B grande. Eso, sí, porque luego preguntan tu nombre y no saben cómo se escribe. K, O, L, B, grande, E, Santana. Santana. Muy bien. Tenemos vías de comunicación también. Tenemos los teléfonos. Va a estar Fanny contestándolos. El número es 3122-4200, 3122-4266. Tenemos el WhatsApp que vamos a contestar nosotros. Estamos en el 33-18-80-76-41. Pues muchas gracias a Fanny que está acá atendiendo las llamadas telefónicas. A Gabi en la producción, a Juanito en los controles y a Pepe que hace posible que ustedes nos puedan ver a través de www.zonatres.mx, completamente en vivo. Para que vean mi disfraz. Sí, tú estás disfrazado el día de hoy. Me parece bastante loable que te hayas comprometido a disfrazarte de... Un político. Sí, bueno, un expolítico, ¿no? Un expolítico. Un expolítico. Está bien, no daremos más pistas para que lo puedan ver completamente en vivo. Entonces, a ver, un poquito del menú de hoy. El menú de hoy va a consistir en... Vamos a hablar de la película El Jeremías, una película mexicana de comedia. Vamos a hablar del Doctor Strange, que es la decimocuarta película de... ¿Ya es la decimocuarta? Sí. De los estudios... La temporada 1. Ajá. Es el episodio premier de la temporada 2, ¿no? Así es. Si fueran 13. Si fueran 13. Bueno, sería la número 14 de las películas de Marvel Studios. Tenemos noticias por ahí. Tenemos una entrevista también con Anuar Zafa, que es el director del Jeremías, que más adelante la proyectaremos. Y pues las notitas que tengamos por ahí. Es que hay mucho. Hay mucha cosa de la cual hablar el día de hoy. A ver, como quedan cinco minutos antes de irnos al corte, ¿qué te parece que comenzamos con alguna nota y luego ya nos vamos más adelante con las películas? Mira, así de la semana lo que a mí más me... De las cosas que más me llevaron la atención fue que J.J. Abrams confirmó una tercera película en la franquicia de Cloverfield, que aquí auguramos que podría convertirse en algo tipo antológico, ¿no? Sí. Y esto porque la primera película pues tiene un tema y un personaje, etcétera. La segunda película, que originalmente no era Cloverfield, pero a J.J. Abrams le gustó mucho como ponerle el sello ahí, Cloverfield. Y es otra historia y no estamos seguros de que sea el mismo universo, es decir, como que sea lo mismo que esté pasando en la primera que en la segunda. Lo único que tienen en común es el nombre. Exactamente. Y ya. Y ya se anunció que están trabajando en la tercera y que están haciendo como un, comillas, universo compartido, ¿no? Porque esa, desde que Marvel empezó ya se puso de moda, ¿no? Todo el mundo está haciendo un universo compartido de algo. Y pues aquí estaría interesante, digo, a mí no me gustaría que todo fuera el mismo universo, me gustaría que fuera algo tipo la dimensión desconocida o cuentos de la cripta, donde cada historia es como una cosa muy aparte, pero con algunos elementos en común, ¿no? Tipo Black Mirror también, ¿no? Pero estoy pensando que a lo mejor la dimensión desconocida y Black Mirror sí sucede todo en el mismo universo, ¿no? Ah, puede ser, sí. Pero que tengan como, vaya, que tú puedas agarrar la 3 de Cloverfield y no necesites ver las otras dos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como que sean historias autocontenidas. Eso a mí me gustaría. De hecho, me llama mucho la atención el nombre de la película, al menos el título tentativo, es God Particle, que es, digamos, como la partícula de Dios. Ajá. Creo que ya entra, en el terreno de la especulación, pues entra en un, no sé, puede ser como algo del espacio o algo. Pues la partícula de Dios era el Higgs boson, ¿no? Creo que sí le decían. ¿El bosón de Higgs? Ajá. Ah, pues. ¿El bosón de Higgs creo que le decían partícula de Dios? Si hay algún astrofísico en nuestra audiencia, por favor que nos diga. Por favor. Pero tengo la idea de que le llamaban la partícula de Dios, entonces a lo mejor podría tener que ver con algo así, ¿no? ¿Hay alguna fecha programada? Porque también una cosa que tienen las películas de Cloverfield es que aparecen. Ah, sí. Eso estuvo bien padre. Sí. Cuando salió la película, esta segunda película. Pues se anunció en febrero y salió en marzo. Ajá. Me acuerdo que salió el teaser o el primer tráiler en un anuncio del Super Bowl y nadie sabía que iba a existir una película así, que por cierto es muy buena, así las recomendamos. Sí, está muy padre, es muy buena. Pues quién sabe, digo, en una de esas sale el próximo viernes, ¿no? Pero sí estaría padre. Estaría bien. Ni siquiera hay como, no sé, un elenco confirmado ni nada así. No, no, nada más que Bad Robot, que es la empresa de J.J. Abrams, está detrás del proyecto. Pero no, no hay nada confirmado. Digo, está padre, a mí me gusta, me gusta esa idea. Oye, aquí me pregunta Marco que si tu disfraz es de cierto político que fue presidente de la República del 88 al 94. No. Ok, no, no es. No es, pero pues métanse, métanse a Zona3.mx y podrán verlo. Bueno, a ver, sí. Ahí me oigo bien, me oigo bien. Sí, yo estoy viendo acá en el monitor que sí, sí se ve. No hay lugar a dudas de quién es, ¿verdad? Ok, perfecto, muy bien. A ver, ¿por qué no comentamos nada de La Enviada del Mal? Es de Oz Perkins, tiene otra joyita en Netflix llamada I'm the Pretty Thing That Lives in the House. La Enviada del Mal. Ah, sí, pues La Enviada del Mal no la conozco, pero esa película que menciona Netflix la puse en mi lista en cuanto la había anunciada. Pero no la he visto, no he tenido oportunidad de verla. Porque esta semana fuimos al cine muchas veces. Tú sobre todo, ¿verdad? Ah, sí, yo fui casi a todas. Y me la pasé bien la mayor parte de las veces, entonces está padre. Sí. Pero sí, tengo muchas ganas de ver esta película, es original de Netflix. Creo que es de, si no me equivoco, se ve que es como de terror. Entonces la sacaron a tiempo, ¿no? Sí. Pero igual la veo en estos días o la vemos y la podemos comentar la semana que entra. A ver, aquí me dicen, Iván Ríos dice que El Exorcista con Alfonso Herrera, el ex RBD, está buenísima. ¿Tú has visto El Exorcista? No, pero tú has visto la serie con Gina Davis, ¿no? Ah, pues es esa. Ah, sí. Esa misma, sí, es que el protagonista es Poncho Herrera, el ex RBD. Ah, mira, no sabía. Él es un padre jesuita que pide la ayuda de otro padre jesuita porque una de las dos hijas de Gina Davis, este, pues tiene ahí el chico. Tiene problemas. Tiene problemas del demonio. Escuché, no sé si la has seguido viendo, pero escuché que el mid-season o el final de media temporada que estuvo muy bueno, que tuvo una revelación súper chida. Yo la he estado viendo en la aplicación de Fox, Fox la están subiendo, es gratuita, vi ya los primeros tres episodios, me queda por ahí, pues yo creo que el cuarto, el quinto, entonces supongo que serán seis. Es el quinto, creo. Ah, ¿en el quinto? Ajá. Bien, bien, es un programa entretenido, este, no tiene creo que mayor, este, intención o de hacer algo más. ¿Y se asusta o no? Bueno, yo no, pues es que a mí no me, no, no me suelo asustar. ¿Lo intenta al menos? Eso sí, sí, eso sí. Sí, y me parece interesante que no es un reboot, digamos, de la película del 73, es, incluso podría pasar como secuela, porque hay momentos en, hay una escena en la que Poncho Herrera, este, está revisando, pues en el archivo histórico de los, de los demonios que se le meten a la gente. Viene el caso de, pues de Regan McNeil, que es la protagonista del exorcista. Ah, ok. Entonces puede estar hilado por ahí. Muy bien, pues. Pues si ustedes no. A mí se me antoja, pero no sabía que la podía ver gratis. ¿La puedo ver gratis? Sí, la puedes ver gratis, saca tu cuenta en la aplicación de Fox, y ahí la, ahí tienen muchísimas series. ¿Del expresidente? De ese expresidente, sí, pero ese tampoco. Tampoco ese es el político que traigo. No, no, este, y también podrán ver, creo, entiendo, si no han visto todavía el primer episodio de la nueva temporada de Walking Dead, ahí está también. Ah, ok, ok, pues bueno, ya le hicimos un comercial a Fox. Ajá, bueno, vámonos a un corte y regresamos. Vamos de regreso, ahora estamos escuchando a Garbage, la canción se llama Crush Number One, que es también parte del soundtrack de Romeo y Julieta de Baz Luhrmann, que, pues en este año cumple, cumple 20, cumple dos décadas de vida. ¿Cuántas películas más cumplieron 20 años? Pues está, a ver, del 96, pues está El Paciente Inglés, que fue la que ganó el Oscar a Mejor Película, está Fargo, que a mí me parece la mejor de todas. De los Coen, ¿verdad? Eso no lo he visto. ¿Nunca has visto Fargo de los Hermanos Cuesta? No, tienes ahí una tarea muy pendiente. Ya sé, ya sé. Transpotting. ¿Debería haber primero la película o la serie? La película. ¿Sí? Sí, 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 tiene anilación, poquita, pero sí la tienen. Transpotting, también es del 96. ¿Qué más? Ay, cuánta cosa, pero sí, estoy seguro que se estrenó mucha cosa en el 96. Pues con esas tres, ¿no? Sí. Digo, Romeo y Julieta, El Paciente Inglés, Transpotting, bueno, Fargo, sería la cuarta. Sí, en aquella época las películas dejaban más huella, porque ahorita salen tantas ya. Sí, además creo que la segunda mitad de los 90 se caracterizó por tener mucho cine muy indie, o sea, era la época dorada de Miramax. Ah, en ese año, Billy Bob Thornton dirigió y protagonizó una gran película llamada Sling Blade, que no recuerdo ahorita su nombre en español, pero búsquela. Si está en Netflix, no se la pierdan, que es una joyita. Bueno, muy bien. A ver, entonces, vamos a hablar en este bloque de uno de los dos estrenos más importantes de la semana, que es el Doctor Strange, que es la nueva película de Marvel. Y por ahí ya, este, alguien en nuestro WhatsApp ya te mandó saludos, porque ya reconoció tu disfraz. A ver, vamos a dar otra pista más para la gente que no nos esté viendo. Pues, a ver, este expolítico fue gobernador. Fue gobernador. No fue presidente ni diputado, fue gobernador. Se quedó tantito abajo. Ajá. Sí. Muy bien. Muy bien, oigan, pues si nos quieren, si quieren comunicar con nosotros. Bueno, les voy a dar una pista más. Ah, a ver. Es el único, y ya voy a dar un salto más allá. Es el único republicano que yo conozco que sí es, que no niega el calentamiento global. Ah, bueno, eso está interesante. Ajá, es el único que yo conozco. Y dice por aquí, Gaby, que otra pista es que fue físico-culturista. Así es. Bueno, ya creo que más fácil no se puede. Está bien. Oigan, hablemos del Doctor Strange, la nueva película de Marvel, que es la última película del año sobre superhéroes. Una película que yo tenía muchísimas ganas de ver porque, pues, la verdad es que sí somos muy fans todos de Benedict Cumberbatch, el actor que interpreta a Sherlock en la serie. Y de Marvel. Y de Marvel. Pues sí, también de Marvel. A ver, tú comienza si quieres. Cuéntanos qué onda con el Doctor Strange. Doctor Strange es la historia de un, perdón, de un neurocirujano cuya toda su vida se basa en su trabajo como médico o cirujano. No es alguien muy empático. No es alguien que le importe demasiado a otras personas. Es un poco narcisista. Muy arrogante. Muy arrogante. Pero toda su labor está en sus manos. Entonces, sufre un accidente que le deja las manos, pues, inútiles. Ya no puede ejercer. Temblorosa. Sí, ya no puede ser lo que lo hacía Stephen Strange. Y en su desesperación empieza a buscar como métodos alternativos. Y supongo que en algún punto buscó homeopatía, pero no aparece. Y, pues, va a dar con esta especie de culto, secta o no sé cómo llamarlo. Muy mística y muy así, tipo Calimán. Y abre ahora sí que su tercer ojo a un mundo nuevo, ¿no? Un universo nuevo. Y es además la entrada a ese tipo de universo en el universo Marvel, ¿no? Que hasta ahorita había sido como muy ciencia ficción. Y, este, ahora es, pues, ya tiene elementos místicos musicales. Es una película, creo que muy alejada de lo que hemos visto de las otras 13 películas de Marvel, que sí tienen que ver con elementos de ciencia ficción, de fantasía. Y no sé, yo la siento como en tono un poquito más seria, incluso a momentos como más oscura. Pero me gustó mucho el balance, el balance en general. Hola, Gris. Hola, perdón por la tardanza. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bien, también. ¿Quieres darnos un reporte vial? Sí, si intentan cruzar a Mariano Otero, como a la altura de la expo, no lo hagan. ¿Está endemoniadamente lleno? Sí, sí, hay una exposición de casas y terrenos. Ok. Ya les hice el comercial. Muy bien. Entonces, aguas con eso. Me imagino que las casas y los terrenos ocupan mucho espacio de Mariano Otero. Mucho, mucho espacio. Sí, precisamente por eso y tanto tráfico. Claro. Sí. Muy bien. Tú tan chispa como siempre. Una vez, llegué a mi casa y del trabajo, anécdota, y pasó un vendedor de terrenos. Ajá. Es en serio. O sea, así como vende el, pasa el que te volea los zapatos o lo que sea. Ajá. Llegó el vendedor de terrenos de puerta en puerta. Oh. Sí, fue muy chistoso. No sé si les ha pasado. La verdad, no. Solamente me llegan de los camotes y los plátanos como en eso de las siete de la noche. Muy bien. Es mi tradición. ¿A ti qué te pareció, Gris? ¿En qué estamos? Perdón. Doctor Strange. Los venía escuchando en el tráfico. ¡Ah! ¡Uh! Este. Ya no escuché lo que dijeron. Eh, bueno. Dale la premisa. Ok. Nada más dijeron la premisa. Ok. El gigante disclaimer es que, pues, yo no he leído los cómics y la verdad es que antes de que anunciaran esta película yo desconocía del personaje. Leí un poquito al respecto. La verdad es que me tenía un poquito nerviosa el tema de la película porque qué tan difícil es, y es como lo medio entre pregunta retórica y en serio, qué tan difícil es o qué tan fácil podría ser el tomar un elemento así como la magia y hacerlo como que funcione. O sea, y luego cuando vi la imagen del personaje con la capa y las canas y demás, dije ¡Wow! Y luego cuando leí Benedict Cumberbatch, dije ¡Quizá! Y la verdad es que yo sí creo que funciona bastante bien. Este, tiene una buena combinación de, ahorita alcanzé a escuchar que mencionaste que era un poquito más oscura, sí creo que por las cuestiones científicas que toca, este, que por la, digamos, la contraposición entre ciencia y fe, quizá, pero creo que más que fe es espiritualidad. Sí. Lo cual no me incomodó por lo mismo. Ajá. La palabra espiritualidad me hace sentir más cómoda. Ok. Este, y además de todo eso, hacerlo una película, pues, dominguera simpática. Creo que esos tres elementos los tiene y funcionan bastante bien. También, eh, los personajes, este, digamos, secundarios como la increíble Tidla Swilton. Sí, la ancestral o la ancestral. La ancestral, pues, niña, la ancestral, este, que es como la, la mentora del, de Strange y de, de todo esta como grupo de desvalidos que van a su puerta en búsqueda de curarse, no sé, sus problemas de manos, en su caso, sus problemas mentales o emocionales y terminan siendo guerreros del, del cosmos, pues, están medio jalados de los pelos. Y no te, a mí no me distrajo en ningún momento de la película, la verdad. Lo único que sí fue que sí vi que se tomaron como, no sé, no sé en el cómic que ustedes me dirán, pero sí se tomaron como demasiado por encimita todas las cuestiones en las que se basa esta magia, que es el poder que adquiere el Doctor Strange. Pues tiene que ser por encimita porque si no la película, no sé, perdería como parte del público, ¿no? O sea, el que, el que sea tan digerible me parece que es un acierto. A lo mejor alguien que sea como muy experto en estos temas, sobre todo de los viajes astrales y estas cosas, a lo mejor dirá, eh, es que está como muy mal manejado, muy mal resuelto. Yo, a título muy personal, igual que tú, no me incomodó, pero me hubiera gustado que estuviera un poquito más amarrado porque, por ejemplo, Thor, cuando le introdujeron al universo Marvel, aunque es, se conoce como un dios y Odín es un dios, en su universo dicen, pues, no somos dioses, no, somos extraterrestres y la gente cree que somos dioses. O sea, hicieron como un esfuerzo un poquito extra por amarrarlo. Sí, y funciona, y no incomoda, y no, no se me hace bastante complejo. Entonces, en este caso sí digo, igual un poquito más de esfuerzo, pero aún así, o sea, sí lo noté en esas primeras escenas, en las clásicas, en los clásicos montajes de entrenamiento, en el que utilizan este espacio introductorio como pretexto para que el espectador entienda que diablos está viendo. Y de, libera tu mente, y sabe que, este, y a mí me parecía muy interesante, yo esperaba esos momentos para entender un poquito más del universo, porque pues yo no había leído más que las noticias previas, pues nunca había leído los cómics. Sí me faltó un poquito más de contexto en ese sentido, o sea, no para complejizarlo, no para que tuviera sentido científico, sino para yo aprender un poquito más de este universo, de este personaje en específico, que después se va a meter en los universos de los otros personajes que ya, con los que ya estoy familiarizada, más bien por eso, o sea, me quedó un poquito de ver más en el sentido que quería saber más, se me hacía muy interesante, se me hacía muy chido. Nos queda minuto y medio antes de irnos al corte, entonces, ¿qué les parece si amarramos un poquito ya, como para cerrar, si nos gustó, si la recomendamos? Yo lo primero que haría sea recomendarla verla en 3D, me parece que el 3D en esta película vale mucho la pena, y es de las poquitas películas que yo podría recomendar si verla en 3D, sobre todo por todos los elementos visuales, como tipo Inception, que se ven como las ciudades y los edificios, acá tocábamos unos con otros. Sí, había partes que parecían arrancadas de las páginas de Steve Ditko, así como que o las que hacía Jack Kirby, que eran como unos collages súper extraños. O como, no sé, obras de Escher, de Maurits Cornelius Escher, también sacado de ahí. Sí, a mí me gustó, es un poco formulaica, de hecho, podría decir que es casi casi Iron Man otra vez. Sí, podría ser la misma fórmula de Iron Man. Pero creo que el personaje alcanza a sostenerse por sí mismo y cae bien, porque de hecho en el cómic es muchísimo más patán. Es pedantísimo. Muchísimo más patán. Entonces creo que a mí me gustó, yo le doy 3, 3 colbes. Le doy 3 y medio. Ay, qué codos. Ay, me gustó bastante, yo sí lo disfruté mucho. Yo sí le doy 4 colbes. No, 4 colbes es mucho, 4 colbes. Recuerden, como pues casi todas las películas de Marvel, hay, ahora doy 2 escenas extra. Una es después de los créditos principales y la última hasta que salgan todas las letras, todas las letras, hay otra más. Creo que la primera vale mucho más la pena. Sí, la primera está más padre. Sí, pero la segunda te da como un pie hacia dónde va a ir. Es otra cosa que quería comentar rapidísimo. Generalmente sabemos cuando un personaje tiene una transformación, porque en los cómics era de tal manera, ¿no? Y aquí siento que sí fue la progresión de ese personaje, creo que sí tuvo un ritmo que merecía tener. No como por ejemplo en Garing Lantern, que de repente, si en esto es malo, ¿no? Así de una escena a otra, ¿no? Creo que aquí sí hubo una progresión más padre. Es cierto, sí es bastante natural ver su crecimiento. Sí. Pues muy bueno. Muy bien. Pues recomendada completamente el Doctor Strange. Vámonos a un corte y regresamos. Vámonos a un corte y regresamos. Porque puso una cara de extrañeza, no reconocía la canción. No, no recuerdo esa canción. ¿Te acuerdas que Enrique estaba muy emocionado? Sí, estaba súper emocionado. Ah, bueno, pues entonces estamos rindiéndole un poco de homenaje a Enrique. Está bonito. ¿Ya hablaron sobre lo que significa los 20 años de Romeo y Julieta? Pues no, nomás dijimos que ha cumplido 20 años. ¿Significa algo? ¿Qué significa? Ah, ya no recuerdo. Es que Enrique y yo hablamos, ñoñamos un poco al respecto. Porque, digo, aunque tenemos una brecha generacional significativa. ¿De género? No, generacional. Este, ambos coincidimos con que sí podíamos recordar específicamente el punto en el que estábamos en nuestras vidas cuando esa película salió. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Qué pasó con ese soundtrack? Los tiempos de MTV. Este, pues esta canción de Carbage que vi, que ya sí escuché. Entonces también el tráfico que pusieron. El, el trabajo de Baz Luhrmann, cómo evolucionó a partir de ello, este, cuestiones de la locación. Yo creo que hay evolucionado. Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero llegó al, al estruendo. Pero esa película fue como ese buen punto, ese equilibrio entre súper dramatismo y estética glossy, interesante. ¿Qué hizo antes de Romeo y Julieta? Ilústrenme. Ya no me acuerdo. Antes de Romeo y Julieta hizo una película que se llama Strictly Ballroom, que también es una película musical. Este, Romeo y Julieta fue su segunda película y la tercera, pues, Moulin Rouge. Y luego hizo Australia. Y luego dije, ya basta. Y Gatsby, ¿no? También hizo Gatsby. Ah, hizo Gatsby después. Y ahorita incursionó en las series con la original de Netflix, de Get Down, que está muy polarizada en opiniones. Pero bueno, si alguien no ha visto Romeo y Julieta de Baz Luhrmann, vaya a nivelarla. En este, su vigésimo aniversario es bastante buena. Oigan, antes de entrar con la entrevista con Anuar Zafa, que es el director del Jeremías, vamos a hablar de la película, pero también queremos presentar la entrevista que tuvimos con él. En el principio del programa estábamos hablando de que la película de Cloverfield se va a llamar la partícula de Dios y estamos hablando de bosón de Higgs. Y entonces, la señora muchacha, a la que le mando un saludo y un beso y un abrazo y muchas cosas más, ya nos está ilustrando sobre el bosón de Higgs. Sí, es la partícula de Dios. Sí, es la partícula de Dios y es el experimento de CERN. Es para descubrir si hay una supersimetría en el universo o si vivimos en un multiuniverso como en el Doctor Strange, ¿no? Este, y recomienda el documental que está en Netflix llamado Particle Fever, precisamente, que habla un poquito sobre esto. Pues ahí está. Un saludo a la señora muchacha. Para que se ponga en el tiro antes de que salga la película. Bueno, oigan, vamos a ir ya con la entrevista que tuvimos con Anuar Zafa, el director del Jeremías. Digo, básicamente, pues le preguntamos, pues, de dónde nació esta idea para hacer una película basada en un niño súper dotado. Nos platique un poquito del guión, que se siente, pues, que su ópera prima ya está en el cine y un poquito de más cositas, ¿sale? Entonces, vamos adelante ya. Vamos con Raúl. Bueno, Ana Sofía Piedrichi, que es la guionista del Jeremías, también es mi pareja fundamental. Y, pues, hace ya una década estábamos buscando qué proyecto iba yo a enfrentar como ópera prima, los dos como buscando potencializar nuestro trabajo mutuamente. Y ella viendo un noticiero, que había tres niños genio, que evidentemente eran de escasos recursos, que ha venido a un concurso a Japón, que no tenían apoyo del gobierno, entonces hicieron rimpas y hamburguesadas. En fin, el concepto de un niño genio naciendo en el seno de una familia de escasos recursos, pero además, como sumamente ignorantes, en contraste con él, pues, fue la idea que tuvo en la sociedad y que me propuse y que me encantó. Y a partir de ahí, pues, pasaron ocho años para poder, este, cristalizar el proyecto y estar ya firmándolo. Y esos ocho años, pues, permitieron que el guión tuviera un trabajo bastante, este, cuidado, ¿no? Este, oye, entonces, bueno, es que otra de las preguntas que te iba a hacer era si había alguna experiencia personal ahí, o había niños genios en tu vida, entonces, fue únicamente por esta nota que se encontraron en un noticiero. ¿Perdón? Este, lo que pasa es que… ¿Había alguna experiencia personal, dices? Sí, o que si había algún niño genio en la vida de ti, de tu pareja. No, la verdad es que simplemente estábamos buscándome una historia universal y cuando me platicó esto, una sociedad a mí me encantó y luego ya se hizo un research, se tuvo la oportunidad de conocer niños genios a través de la Fundación Telegenio que preside Antonio Herrada. Conocimos a varios niños con estas características y, bueno, pero la historia, pues, más allá de hablar de niños genios, habla de otras varias temáticas, ¿no? Como lo es la aceptación, la tolerancia hacia los que son diferentes. Luego hay otra serie de temas, pues, temáticas como importantes en el país bajo una óptica sarcástica y graciosa, de manera que buscábamos que la gente pase un buen momento, pero al tal vez reflexionar algo, ¿no? Sí, oye, cuéntame también un poquito de cómo fue el proceso de producción de la película, cómo la financiaron, qué retos tuvieron, pues, tomando en cuenta que es una ópera prima y a lo mejor puede que no sea tan fácil de entrada llevar un producto de esta naturaleza a buen puerto, ¿no? Bueno, sí, sí nos tomó ocho años poder filmarlo, por lo mismo que tú dices, como bien sabes, la ópera prima implica que depositen en tus manos, pues, varios millones de pesos que, si nunca has hecho un largometraje, es difícil que lo haga, ¿no? Bueno, pues, gracias a que el guión era bueno, después se sumó al proyecto Tita Lofarda, quien es una, pues, gran productora en México con bastantes credenciales, y logramos apoyo del INCINE. Y mi hermano, Alejandro Saza, que es un socio y productor, pues, logró espumar a FEMSA al proyecto a través de OXO, y ellos a través del EFICINE nos apoyaron. Y luego se sumó Mónica Lozano al proyecto, quien llevó ejecutivamente la producción, desde preproducción hasta ahorita, de una manera impecable, y me rodeó de muchos talentos. Ok. Oye, cuéntame un poquito de, bueno, nosotros ya pudimos ver la película, pero nos quedaba la duda a mi compañero y a mí si había alguna escena que tuvieron que borrar que hayas, como, no sé, lamentado quitar, o si hubo algún cambio desde este primer draft del guión hasta lo que pudimos ver en las pantallas. No, sí. Digo, en guión hubo bastantes cambios. Este, antes había muchas escenas y, bueno, Sofía tuvo la oportunidad de racionalizar su guión e irle quitando y lo que sobra estorba, digamos, que tratábamos de que nada fuera gratuito. Después de la edición yo quité algunas escenas, algunas de ellas muy bien logradas que inclusive voy a compartir en materiales tradicionales en lo que es Blu-ray y esas cosas. Este, estaban bien logradas las escenas, bien interpretadas, bien de guión, los diálogos muy buenos, pero ya la historia necesitaba fluir y podía vivir sin esas, entonces las quité, pero sí las voy a compartir de alguna manera. Este... Bueno, estamos de vuelta con Raúl. Sí, la dejamos ahí ya porque nos queda poco tiempo en el programa. Este, yo creo que vamos a subir la entrevista completa a nuestro Facebook, Facebook.com diagonal a los buenos muchachos radio. También entrevistamos a Pablo Galindo, que es el papá, es el actor que interpreta al papá de Jeremías y pues mejor hablábamos un poquito más de la película. Colby y yo tuvimos la oportunidad de verla porque Sony Pictures nos invitó. Gracias. Gracias, tú sabes quién eres. Amigo de Sony Pictures que nos invitaste. Así es. Pues, ¿qué onda con el Jeremías? A ver, ya se estrenó, ya la vimos, la disfrutamos y tenemos muchas cosas que decir al respecto. Pues, la premisa básicamente es esa, ¿no? Es un niño genio que crece en una... de bajos recursos. Es en Hermosillo, la película es en Sonora. En Sonora, en una población de Sonora. Ajá, en Sonora, no en Hermosillo. Y este... Y pues es como las vicisitudes que tiene que vivir el niño porque pues él tiene otro nivel de pensamiento como el Doctor Strange. Y su familia no, ¿no? Básicamente esa es la premisa. ¿Qué nos pareció? Bueno, a mí se me hizo chistosa como en pedazos. O sea, como las partes donde pretenden hacerte reír lo logran. Pero no siento que haya un hilo que amarre todo. Siento que son como... Pues tengo este personaje que es un niño genio y le va a pasar esto. ¿Y qué tal si le pasa esto? ¿Y qué tal si le pasa esto? Ajá. Pero llevan realmente a ningún lado. Exactamente, sí. Como viñetas. Y además me recordó mucho el personaje de Alex de Modern Family, que es la niña que es la inteligente de la familia. Y ese personaje llega a ser muy nefasto y muy pedante y cae mal porque se siente superior a su familia, ¿no? Y siento yo que a veces sufre ese problema el Jeremías. Ah, yo no lo sentí. Yo sí hubo un momento en el que dije, bueno, está siendo muy, muy duro con su propia familia porque evidentemente no es su elección. Y de hecho lo platicamos después, ¿no? O sea, no caricaturiza mucho a la familia. Eso sí. Y creo que no es justa con las condiciones en las que está, pues. A mí me gustó muchísimo, sobre todo la interpretación del niño que se llama Martín Castro y creo que mucho del valor que tiene la película es precisamente... A mí no me pareció que fuera ni pedante ni que te quede mal porque también creo que es una bronca mucho de películas cuando ves a niños actuar que sean como sobreactuados o muy gritones o muy estriónicos. Él actúa muy bien. Sí, creo que él está muy bien en el papel. Y creo que sí, de repente estas viñetas de las cuales tú hablas pues están a lo mejor un poquito mal amarradas porque hay un momento en que él quiere ser doctor y ya de la nada ya quiere ser otra cosa. Músico, sí. Ajá, quiere ser rockstar. Parece que no hay como una cohesión. Ni un propósito. Sí. Y yo creo que eso puede ser como una falla del guión que también es algo como muy normal en muchas óperas primas, ¿no? O sea, le dedicas como más cosas a contar una pequeña historia que creo que está bien contada a medias. Digo, tampoco es una maravilla narrativa. Pero creo que muchas de las cosas por las cuales vale la pena ver la película es precisamente por esta alegría que proyecta el personaje o estas escenas que tiene con Daniel Jiménez Cacho que es este doctor que quiere llevarlo, o sea, lo quiere sacar de Sonora para llevarlo al DF y convertirlo en un niño genio pero más allá de lo que podría lograr en una población. El personaje de la mamá se me hizo muy bien logrado. Sí. Se me hizo bien actuado e incluso bien escrito dentro de los parámetros de estas viñetas. Creo que es congruente. De hecho, yo me hubiera enfocado en ella como la protagonista. Es decir, ella como la portadora del conflicto en la historia porque siento que Jeremías, su mayor transformación ocurre casi ya cuando se va a acabar la película. Su conflicto ocurre ya casi al final. Entonces, no sé, o sea, sí me divertí, sí me reí, pero sí había momentos en que me costaba trabajo mantenerme involucrado con los personajes. Pues sí, digo, ya nos tenemos que ir a un corte. Yo sí la recomiendo. Me parece que a pesar de todas las pequeñas fallitas que pueda tener el guión, la película se sostiene. Sí es muy divertida, sí es muy entretenida. Los actores están muy bien. Por ahí aparece también Jesús Ochoa en una aparición especial. Pablo Galindo, creo que como el papá. También puede ser caricaturizado, pero me parece que está bien en su papel. Sobre todo la mamá. Ahorita no recuerdo el nombre de ella. Es una actriz nueva de teatro. Está bien. Yo sí la recomiendo. Le pongo también un dos y medio de coles. Yo le pongo dos coles. Muy bien. Y pues a Gris no la pudo ver. Pues yo no. Pues está viendo raro. Está muy interesada. Estoy escuchándolos. Maravillada. Bueno, pues ese fue el Jeremías. Vámonos a hacer un corte y ahorita regresamos. Estamos de regreso con esta canción de... Acabo de olvidar el nombre de la banda. Cardigans. Gracias. Cardigans. Tenemos una amiga que se parece a la cantante de Cardigans. Pues sí, tú la conoces. Asana. No sé. Tengo amiga. Ay, claro. Tengo amigas. Ay, claro que sí tenemos una amiga que se parece. Sí, que además es sueca como la cantante de Cardigans. Ay, esta canción la tenían tantos mixtapes. ¿Cómo no? Digo, eran los 90. O sea, el mixtape sí me alcanzó a tocar. Era lo que figuraba. Qué bonito. Esta canción en honor a Enrique, que no pudo estar con nosotros hoy y que tanto celebró el 20 aniversario de la película de Romeo y Julieta de Baz Luhrmann. Y esta, ¿quiere seguir hablando del Jeremías o vamos a hablar de otra cosa? Este, no, pues no. Digo, nomás recordar que en un momento más subiremos la entrevista, la entrevista completa que le hicimos a Noar Zafa, el director, y también a Paulo Galindo, que es el actor que interpreta a Unésimo, papá del Jeremías. He escuchado mucho de estas películas. En los últimos dos meses ha habido varias producciones mexicanas de presupuesto medio medio alto, digamos. Estuvo La del Galina Amarilla, que fue producida por Guillermo del Toro. Treinta Hora Soltera y Fantástica, protagonizada por Bárbara Mori, que fue filmada aquí en Guadalajara. La película de El Alien y Yo, que está basada en un cuento de Carlos Velázquez. O sea, como muchas películas, pero he escuchado, sobre todo los que han visto casi todas las películas, que son muy buenos esfuerzos. Ok. Se quedan ahí en la brilla. Es algo un poco triste, ¿no? O sea, como que tenemos que echarle porras a las películas. Incluso yo vi algunas de estas películas que les menciono y sí salí con un... ¡Ay, sí! ¡Ay, muy bonita! Muy buenos personajes, pero... Yo voy a suscribir algo que me dijo un amigo mío que es cineasta y estoy totalmente de acuerdo. Creo que cuando el guión es bueno, perdonas lo que sea. Y siento que muchos de los problemas de las películas mexicanas actuales vienen desde ahí. Pues se ha dicho, ¿no? ¿Quién lo dijo? Guillermo Arriaga. ¿Alguna vez lo dijo? Bueno, Guillermo Arriaga. Bueno, pero es que Guillermo... Ese güey dice muchas cosas. Pero me pareció interesante el planteamiento que decía, de que el guión es la espina dorsal de toda una película y el problema es que como se va comprometiendo cuando entre más grande es la producción, más va mordiendo el guión. Entonces, igual yo era muy, muy buena idea de un director novel. Y es lo mismo con el cine independiente porque la producción lo muerde de otras formas. Es con la falta de recursos. Así es. Entonces, sí, 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 es... Hace falta más guionistas. Hace falta más respeto al guión, quizá. También. Voy a decirlo de esta manera porque yo estoy segura que... Sí, guionistas hay muchos, ¿eh? Guionistas hay muchos y muy buenos. Y sobre todo porque muchas, o sea, algunas de estas películas incluso están basadas en libros. Entonces, pues ya tenían una materia prima muy buena de donde trabajarla. Entonces, pues... Falla la adaptación. Oigan, de la gente que nos está escribiendo en el WhatsApp, y por cierto, lo repito, aunque ya nos queda poco tiempo, es el 33-18-80-76-41. Nuestro amigo Pakirri Dávila dice que está muy contento. Bueno, pues así se llama él. Pakirri. Pakirri está muy contento porque dice que conoció a Gris hace unos momentos. Y tuvo su momento fan. Sí, bueno, que la vio corriendo hace rato, ahorita en la entrada de Promomedios. Por el boulevard. Él estaba comprando una botella de vino tinto. ¿En serio? Sí, y que te vio corriendo. ¿En el Oxxo? Pues yo creo, pero... No lo juzgues. Por supuesto que no. Ah, bueno. Saliendo de aquí me voy a comprar una botella yo también. Muy bien. Pakirri y yo tenemos eso en común. Muy bien, Pakirri. Y luego, Víctor... No, Pepe Lepú. Bueno, Pepe Lepú. Ah, ya sé quién es Pepe Lepú. Ok, bueno. Es que Pepe Lepú me pidió que mandara un saludo a alguien, pero no sé si pueda mencionar el nombre, pero dijo que algo más decente, saludo a los cesarines. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, ahí está ahí el saludo para Pepe Lepú. Bueno. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver. Deadpool 2. Ah, sí. La semana pasada comentamos, porque aparte cayó muy fresco, que Tim Miller se había salido del proyecto de Deadpool 2. Que aparte fue el que soltó el metraje original ese que se filtró en internet, que era todo hecho por computadora y que es básicamente la secuencia de la autopista. Él la filtró. Entonces, entre él y Ryan Reynolds y los escritores realmente fueron los que levantaron esa película, ¿no? Que es la mejor de X-Men, en mi opinión. Bueno, del universo de X-Men. Y que costó 40 millones de dólares y recaudó. Todo. Sigue recaudando. Entonces, sí se sintió como feo que se separara, ¿no? Además, sobre todo por la circunstancia. O sea, la mención de... Cuando dicen diferencias irreconciliables o diferencias creativas. O sea, pero ese tipo de eufemismos siempre habla de que hay así un clóset de porquería ahí atrás, ¿no? Sí, sin embargo, en este caso yo creo que no es tanto así, porque Tim Miller sigue en Fox, le acaban de dar el proyecto de Influx, creo que se llama la siguiente película, y cuando el divorcio es amistoso, es decir, pues bueno, no vamos a ir al mismo puerto, ¿no? Se lleva el barco al mismo lugar, pero nos gusta tu trabajo, bla, 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 ten en este proyecto, ¿no? Entonces creo que aquí no hubo tanto ese problema, pero definitivamente sí hubo diferencias creativas, porque Tim Miller quería meter a Kyle Chandler como Cable, y quienes conocen al personaje de Cable, pues creo que, pues sí. Entiendo que Ryan Reynolds no quisiera a ese actor en ese momento. Bueno, hay que decir quién es Kyle Chandler, para la gente que no sepa quién es, es el actor que aparece en King Kong, ¿te acuerdas el que es el actor de King Kong, que es el novio de Naomi Watts, y que es un pelele, digamos, en la película. En Friday Night Live. Sí. ¿Qué más? Pues es como muy carita. Sí. Es muy carita, y es muy como actor, de hecho, de la época de King Kong, como de los 30, tiene como ese saborcito, ¿no? Y la verdad es que si alguien conoce los cómics de X-Force, pues sabe que Cable no, pues es como más del estilo de Arnold, de Arnold Schwarzenegger, el disfraz de Cool. Sí, sí, este, pero pues bueno, a ver qué sucede con Deadpool. De hecho salió una, no sé qué tanto en broma o en serio era, ya no le di suficientes clics, pero había, creo que una petición en Change.org para que Tarantino fuera el No. El director. Ojalá no. ¿Por qué no? No firme. Pues no, no, es como, es como. Es que para usted esto es sagrado, muchachos. No, pero no creo que vaya a su estilo con. No, no va a su estilo, pero fue una gorrada padre del internet, pues. Sí. Estuvo simpático. Estuvo divertido. A ver, en otra nota, Enrique nos compartió, lo que pasa es que Enrique estaba muy participativo porque no iba a estar el día de hoy, nos compartió una nota que yo voy a subir ahorita en el Facebook, que hablaba, es una nota escrita por un académico de la Universidad de Pompeo Fabra, él da clases de series de televisión, tiene toda una materia en cuanto a series, que básicamente. ¿Dónde se enseña eso? Perdón que te interrumpa. En la Universidad de Pompeo Fabra de Barcelona. Ah, ya, claro. Sí, tiene una materia, a mí me interesó mucho, sobre todo tomarla. Tuvo una, hace unos semestres sobre Lost, sobre Breaking Bad, o sea, como todo en conjunto. Bueno, el caso es que este académico escribió una nota en el que dice que el nuevo capítulo de Walking Dead, de la primera temporada, el primero, es el peor episodio en la historia de la televisión. ¿Qué autoritario? Entonces, está muy interesante, está muy divertido, sobre todo por los comentarios de la gente, diciéndole, pues, se te fueron las cabras. Yo sí lo leí, sí, está chistoso. Está chistoso. Sí. Entonces, eh... Bueno, ¿pero dónde fue publicado? En el país. ¿No fue en la revista Hotdown? Ah, no, perdón, sí es cierto, en Hotdown. ¿Es de Hotdown o Hotdown? Pues yo creo que Hotdown. Yo digo Hotdown porque es de España, seguramente ellos también dicen Hotdown. Digo, es una revista de cine y televisión que se destaca por su irreverencia. De esa revista sacamos todo aquel decálogo del cine de tacitas. Claro, sí. Y demás cuestiones chistosas. Entonces, obviamente, el tipo se iba a rasgar las vestiduras por algo, porque es el estilo. Pero está padre. Sí, está padre. Y además es un académico que da clases de serie de televisión. Sí, tiene un libro muy interesante llamado Tele Shakespeare, pues, que es básicamente... Ah, yo he escuchado ese libro. Sí. Sí. Sí, Jorge Carrión se llama el académico. Tiene un libro de crónicas también, muy interesante. Está en sexto piso, ¿verdad? Sexto piso lo distribuye, pero la editorial es cerrata natural. O sea, he visto el libro en el stand de sexto piso. Bueno, aquí ya se me descompuso la compu, pero lo subo al rato el artículo. A ver, nos queda minuto y medio por ahí. Ah, quiero recomendarles, ya está en Netflix el documental, el nuevo documental de Werner Herzog, que se llama Into the Inferno, que es, pues, básicamente un documental en el que Herzog se mete, bueno, no se mete de todo, pero... ¿Al infierno? Pues, a las profundidades de un volcán. ¿Activo? Sí, activo. ¡Wow! Sí, 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 viaja... Estuvo bien activo, mucha gente lo ha hecho. Viajan a Indonesia, que es donde están los volcanes más agresivos, digamos, los más activos, y no lo vimos todo, lo vimos Enrique y yo, empezamos a ver Enrique y yo, vimos como media hora y se ve alucinante. De repente, de repente, ves como los ríos de lava cruzando, es... ¡Wow! Sí, es algo impactante. Pero lo más importante, ¿tienen la razón de Herzog? Sí, claro. Es lo más padre de todo, escuchar ese viejo hablar es increíble. Sí, bueno, ya nos queda menos de un minuto. Oigan, pues, feliz Halloween a la gente que vaya a celebrar hoy, que se vaya a disfrazar como Colbe, que se disfrazó de... Halloween es para celebrar a nuestros héroes. Sí, a nuestros héroes de la pantalla. Muchas gracias por escucharnos. Gracias a Juanito, que estuvo en los controles, a Pepe, que estuvo también en los controles del punto com, a Gaby en la producción, a Fanny en los teléfonos. Yo soy Rol Fuentes y estoy en Twitter como arroba setneuf. Y yo estoy como Colbe Santana. Y yo como Agrisla López. Nos quedamos con Zona Turística, nos escuchamos la próxima semana. Saludos, Enrique. Pásenla bien, como Enrico. Nos vemos. Pues ya, bye. Bye. El mundo se...